Las cosas de Robin están de enhorabuena porque hemos fichado a un gran colaborador que periódicamente estará describiéndonos sus pensamientos acerca del fútbol, tanto inglés como español, más o menos lo que desee. Es un fabuloso periodista y amigo, Sid Lowe. Escribe con The Guardian, con Telegraph en Inglaterra y quizás la revista más prestigiosa de fútbol en Inglaterra, 4-4-2. Es un placer para nosotros y espero que ustedes disfruten con sus ideas y sus reflexiones acerca de nuestro maravilloso deporte. Bueno, lo primero que hay que decir es que es un privilegio enorme para mí estar aquí con Michael y estar aquí con la posibilidad de hablar con vosotros de vez en cuando del fútbol inglés, del fútbol español, del fútbol mundial. La idea que tenemos un poco, bueno, pues ya me lo dijo Michael, me dijo, bueno, pues trátale a la cámara como si fuera tu confesor, como si fuera tu amigo, como si fuera una especie de psicólogo. Pues yo no voy a descubrir mis pensamientos más íntimos, pero sí que voy a reflexionar un poco sobre el fútbol español, un poco sobre el fútbol de Inglaterra también. Y la idea es que pues yo voy a colaborar con ideas, con una perspectiva que se supone que va a ser algo diferente a la perspectiva de los más y por eso espero que sea de vuestro agrado. Entre otras cosas, pues pensando un poco en esta jornada que acaba de terminar en la Liga Española, se me queda el cuerpo un poco, no sé si entre miedo o el hecho de que el Barcelona es un equipo magnífico, el Madrid también, pero sí que para mí hay una matiz y una merriz que me parece hasta cierto punto peligroso. Y es que entramos ahora en una dinámica en que parece que empatar es la nueva derrota. El Madrid y el Barcelona ceden tan pocos puntos que parece que se acaba el mundo simplemente con un empate. Y eso habla muy bien de estos dos equipos, pero también habla de un problema que de aquí al futuro puede convertirse en un problema bastante serio, que es la desigualdad que hay en la Liga Española. ¡Gracias!